Muy bien, estamos de vuelta y vamos de inmediato con todos los detalles de nuestro bloque Más Salud. Yo le he pedido este tema, pero sé que es un regalo de la producción porque esta semana estamos justamente compartiendo detalles y noticias porque es la semana de la alimentación saludable por el embarazo, la semana de la gestación saludable y por ende sé que hay muchas personas que nos sintonizan y que también están embarazadas como yo y por ende es importante saber qué debemos comer. No se trata de comer por comer, hay muchas personas que me dicen, Alicia tienes que comer doble, bueno yo triple porque tengo mellizos, pero no es así, no tienes que comer por tres o comer por dos, tienes que comer sano y comer bien. ¿Qué necesitan los bebés? ¿Qué debemos de reforzar mientras estamos en este proceso de gestación? Se lo voy a consultar a nuestra invitada del día de hoy porque hablaremos justamente de estos detalles. Melissa Paz, nutricionista, está con nosotros lista para hablar de lo que significa una maternidad, una gestación saludable. Melissa, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo feliz de verdad de tocar este tema porque siempre hay estos mitos de que tú tienes que comer y comer y comer y comer, ¿no es cierto? Y con eso ya está bien para los bebés. No es comer por comer, ¿verdad? No, por supuesto que no. Entendemos la maternidad o la gestación como el requerimiento aumentado del día. Quiere decir que si yo ya comía una cantidad, debo comer un poco más, dependiendo también en la etapa en la que me encuentre y del tipo de embarazo que esté llevando. Pero no quiere decir que tengo que comer desbordadamente o por dos o por tres, para nada. Al contrario, debo ser mucho más consciente de mi alimentación, comer un poco más pero medido, siempre guiado, tener un buen balance entre todos los nutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas. También un buen balance de micronutrientes, especialmente el hierro, que es un tema importante, para poder tener una alimentación, como digo, balanceada, una gestación buena, un aumento de peso adecuado. Ojo que cuando uno se aumenta 15, 20, 25 kilos por embarazo, no significa que tu bebé va a salir más gordito y más sano. Bueno, el aumento de peso durante la gestación puede ser una complicación durante el parto. Sí, por supuesto. El aumento de peso puede llevar sobre todo a lo que es diabetes gestacional. También podemos ver temas de preeclampsia. Son complicaciones que definitivamente no queremos esperar. Y normalmente sucede el aumento de peso por esa creencia de comer desbordadamente. Al contrario, uno debe de manejar un aumento mínimo necesario para que el bebé pueda crecer lo suficiente y uno mantenga un peso dentro de todo saludable. En teoría, entonces, ¿es un kilo por mes? ¿Es verdad este cálculo? Depende del momento, porque hablamos, por ejemplo, de kilo, kilo y medio en los primeros tres meses. Luego, sí se va aumentando aproximadamente un kilo por mes, dependiendo del estado o del mes en el que andemos. Pero más o menos estamos hablando de aumentar unos 8 a 12 kilos durante todo el embarazo. 8 a 12 kilos máximo durante el embarazo. Y ya aumentamos más, es porque estamos comiendo en exceso. Y ese cuento de que, ay, no, que tengo que comer por dos, es un cuento. Es mentira, hay que comer saludable. Hablemos del hierro. ¿Por qué dicen que es tan importante consumir hierro durante la gestación? Porque, por ejemplo, si es que vemos el requerimiento de una persona que no está gestando, estamos hablando de aproximadamente 9 miligramos por día de hierro. Si hablamos de una gestante, hablamos de 27 miligramos por día de hierro. Por lo tanto, aumenta muchísimo. Por eso es importante ingerir alimentos ricos en hierro. Y si es que fuese necesario, siempre guiado por un profesional de salud, algún suplemento. Que no es necesario en todos los casos. Ojo también, siempre los suplementos hay que darlos guiados por un profesional. Entonces, hablamos, por ejemplo, de aumentar el consumo de hojas verdes, como la espinaca, la col rizada. Tenemos también el brócoli dentro de estas verduras. Mucha menestra. Acá comemos de por sí muchas menestras. Entonces, lo que son habas, arbergitas, frejoles secos, lentejas. Es excelente. Hablamos también, por ejemplo, de acompañar los alimentos ricos en hierro con vitamina C. O alimentos ricos en vitamina C. Podría ser limón, podría ser naranjas, cítricos. Podría ser el mismo tomate, la papa. Porque eso va a aumentar la absorción y vamos a tener una mejor ingesta. Entonces, ¿debo de consumir el hierro? Dicen que normalmente está en el hígado de res, está en la sangrecita, en las morcillas, en el propio vaso. Yo no lo puedo comer, pero he intentado. Pero vamos, con la sangrecita me voy entendiendo. Entonces, ¿esto es lo recomendable que otros productos deberíamos de consumir? Claro, como hablaba, por ejemplo, tenemos fuentes vegetales, que es las que mencioné, y las fuentes animales, que son buenísimas también, ¿no? Las vísceras son buenísimas. Tenemos también las carnes rojas, las carnes, inclusive blancas, pescado, pollo. Yo siempre recomiendo que, a pesar de que la ingesta de hierro tiene que aumentar, no nos excedamos con vísceras y carnes rojas, porque tenemos esa partecita de grasa que nos podría perjudicar en cuanto al peso. ¿Cuántas veces entonces a la semana debo de comer una víscera cargada en hierro y también con ensalada o con lentejas, no? Nunca es necesario siempre comer algún alimento. Es decir, ningún alimento es indispensable. O sea, no todos los días tengo que comerme un pedazo de sangrecita. Por ahí podemos variar entre la sangrecita, alguna víscera, una vez por semana, una vez cada 15 días si tenemos una ingesta grande de alimentos vegetales ricos en hierro. Y si es que queremos optar por, por ejemplo, una dieta un poquito más baja en carnes rojas, tampoco hay problema, pero hay que preocuparnos de consumir las otras fuentes que acabo de mencionar. Perfecto. El pescado también dicen que es sumamente importante. Por supuesto. Y sobre todo la parte negrita. Exacto. Por eso nos ayuda mucho ahora que tenemos anchovetas, sardinas, todo eso nos puede ayudar mucho. Lo que sí también, cuidado con el exceso de sal. Ahora que hablamos de conservas y la sal añadida, consumir sí se puede, pero bien medido. Bajito siempre en sal. Exacto. ¿Por qué? Porque no es recomendable el exceso de sodio en general para nadie. Y aparte eso te ayuda también o complica la hinchazón. Las embarazadas sufrimon de hinchazón de piernas o de pies y cuando comemos más sal, peores, ¿no? Exacto. Aumenta la retención de líquidos que queremos evitar. Bueno, Melisa, hay muchas personas que también aprovechan y comen grasa, ¿no? Y dicen, oye, se me antojó pues de repente estas frituras, esta comida rápida, el fast food, o el pollo frito, el pollo bróster, todas esas cosas. ¿Cuánto daño nos hacen o realmente puede ser saludable que lo ingiramos también? Yo en realidad considero que al momento de la gestación tenemos que siempre pensar, y esto le digo a mis pacientes, que lo que yo estoy comiendo es lo que yo le daría a mi bebé. Yo le daría un fast food a mi bebé una vez recién nacido, por supuesto que no, y todos me miran, Dios mío, no lo haría. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos darles nutrientes de calidad, necesitamos dar una alimentación, tiene que ser el momento en que mejor nos alimentemos, pensando no solamente en nosotros, sino también en el bebé, ¿no? Entonces, no recomiendo que se consuman alimentos de este tipo, sino más bien siempre opciones saludables. Si queremos algo un poquito más de grasa, tenemos grasas saludables, como el aceite de oliva, tenemos la palta, tenemos ahora también un montón de ofertas de alimentos saludables a base de frutos secos que tienen mucha grasa también. Entonces, tenemos opciones. ¿Todos los frutos secos los podemos comer? Por supuesto, todos, ningún problema. Frutos secos, semillas, no hay ningún tipo de restricción y nos van a dar grasas saludables que también incluyen lo que son los omegas, que son tan importantes. Perfecto. El consumo de líquidos. A mí, por ejemplo, mi doctor me ha recomendado no consumir gaseosas, ¿no? Ni jugos en caja porque son muy azucarados, sino todo lo que son productos hechos en casa, ¿no? El jugo de la manzana, jugo de maracuyá, de melocotón, de pera, lo que sea. ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Cuánto de agua o de líquido debemos de consumir al día? Normalmente se habla de dos a tres litros de agua al día. Ahora, las recomendaciones igual son individuales, pero más o menos fluctúa entre esto en la etapa de gestación. Y sí, efectivamente, debemos evitar lo que es gaseosas, café, té negro también en exceso. ¿Por qué? Porque la cafeína podría alterar un poquito el crecimiento del bebé. Y sí podemos optar por, por ejemplo, jugos o refrescos hechos en casa, siempre bajitos en azúcar, si es posible evitar el azúcar. También otro tema importante en temas de azúcar, a veces se reemplaza por edulcorantes, no lo recomiendo en la gestación. En la gestación, no. No, los edulcorantes no. ¿Puede ser azúcar rubia? Puede ser panela, puede ser un poquito de azúcar rubia, un poquito de miel, de preferencia panela, miel. Y si se puede dejar de endulzar, lo que no es necesario, mejor. Agua, bastante agua, el cuerpo necesita agua pura. ¿Y el jugo reemplaza el agua o aparte debo tomar por lo menos dos litros de agua? El jugo sí puede mejorar el nivel de hidratación. Lo podemos sumar, pero nunca dejar de tomar agua pura. Igual agua pura. El agua pura es importantísima. Igual el agua pura. Tenemos una consulta, Melissa, a través de las redes sociales y nos preguntan por los suplementos alimenticios, las vitaminas, ¿no? Estas también son siempre recomendadas. ¿Cuáles son las vitaminas que debo tomar durante el embarazo? Siempre se recomienda lo que es el ácido fólico. El ácido fólico, inclusive, deberíamos empezar a tomarlo cuando se inicia la edad fértil, ¿no? Cuando empezamos a planear un bebé, inclusive antes, es importante. Un año antes, por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí. Es importante durante la gestación también. Pero, además, hablábamos, por ejemplo, del hierro, que aumenta tanto el requerimiento que a veces es necesario. Podemos también hablar de falta de calcio, que a veces es necesario. O, en general, de todas las vitaminas podemos tener este tipo de suplementos. Pero no hay una recomendación estándar porque va a depender de la persona, de la gestación, de lo que diga tu médico, de la alimentación que uno pueda llevar también. Muy bien, Melissa, muchísimas gracias por haber venido esta mañana, entonces, a contarnos esto. Ya lo sabe, es un mito eso de que estar comiendo por dos o por tres hay que aprender a alimentarse sanamente mejor todavía durante el embarazo. Esto fue nuestro bloque más salud. Gracias. Gracias. Gracias.